Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, pero muy bien. Hoy meditamos. Así que a colocarse en posición, sentada, sentado, con la espalda derecha, cómodos, cómodas, almohadoncitos donde hagan falta, mantitas si es necesario. Recordamos que al meditar o al relajarnos, el cuerpo baja la temperatura automáticamente. Entonces, está bueno estar cómodos, busquen de abrir una ventana que fluya el aire fresco y si están con otras personas en su espacio, pídanles que no las moleste, que no los moleste por 20 minutos, 25 minutos. Cosa de disfrutar la meditación y si pueden, cuando termina, quedarse un ratito más descansando, aflojando. ¿Sí? Vamos a hacer una meditación guiada por Sri Sri Ravi Shankar, fundador del Arte de Vivir, que se llama la ruta de la respiración. Eso que nosotros también practicamos tanto y que es tan fundamental en nuestra vida. Podemos estar días sin comer, días sin tomar líquido, pero no podemos estar más de un par de minutos sin respirar porque se acaba la vida. Y a la respiración no les damos mucha importancia. El descanso también es fundamental para mantener la energía alta. Y el descanso consciente, que en este caso es la meditación, es de gran ayuda para mantenernos en armonía, tranquilos, con una sonrisa venga lo que venga. Entonces, sentados cómodamente, van a estirar la columna, relajar los hombros, colocar las manos en el regazo con las palmas hacia el cielo, ojos cerrados. Vamos a tomar una respiración completa, siempre por nariz. Nuevamente vamos a inhalar. Y al exhalar nos vamos a aflojar y nos disponemos a meditar. Inhala una vez más. Y al exhalar, sigue tu respiración con tu atención. Ahí donde termina la respiración y de ahí una vez más. comienza y otra vez finaliza en ese punto. En tus pulmones, la inhalación se transforma en exhalación. y afuera, una vez más, la exhalación se transforma en inhalación. Dos puntos donde la respiración cambia el ciclo, entra y sana. simplemente observa esos dos puntos claves. Inhala una vez más desde el espacio externo afuera, entra el aire y luego el mismo aire regresa, sigue el aire. ahí donde termina y luego de vuelta al viaje de regreso al pulmón. y luego de vuelta . 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 y nada cantamos el un inhalo una vez más Aum. Otra inhalación. Aum. Deja a un lado todos tus esfuerzos. Que cada célula en tu cerebro se relaje, se expanda y sonríe. Aum. 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 ambiente y lenta y paulatinamente podemos abrir los ojos. ¿Cómo les fue con esta meditación de la ruta de la respiración? Sri Sri Ravi Shankar dice que meditación es yoga, descanso profundo. Espero que hayan descansado profundo. Nos encontramos en el próximo yoga de Entre Casa. Que estén muy bien. Gracias.